Las marquesinas fotovoltaicas están de moda. Se han convertido en una solución a través de la cual aprovechar espacio libre para generar energía. Sin embargo, ¿cómo van integrados en ellas los planes solares? Hoy queremos sacarlos de dudas y enséñanos el sistema que empleamos, el Profile Evolution de Adibat. Es un sistema de integración ideado específicamente para carpus y marquesinas. Está compuesto por estructuras fabricadas en acero maznelis, un recubrimiento que destaca por su alta resistencia a la corrosión y capacidad de autorreparación. Está diseñado para que los módulos actúen como la propia cubierta de la marquesina. La forma de las vigas asegura la correcta evacuación del agua de lluvia, que junto a la instalación de canalones entre los módulos garantiza la estanqueidad. Su diseño asegura a su vez la ventilación de los paneles solares para lograr así una mayor producción de energía. La colocación de los módulos es sencilla al instalarse por debajo, lo que facilita también su mantenimiento. Si quieres conocer más información sobre los cargos o sobre el Profile Evolution, no dudes en contactar a la dirección de email que ves a continuación.